hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy andrés y el día de hoy voy a abrir estos sobres de mega constructs pasé por ahí al walmart buscando playmobil pero no había nada nuevo pero me encontré estos sobrecitos en 19 pesos como ya tengo algunas figuras de esta colección pues me traje algunos para ver qué figuras no salen es de la serie 2 y pues traen dos figuritas cada uno ya tenía por allí otros sobres que compré hace ya como un año y bueno traen algunas de estas figuras y me pareció que estaba bien a buen precio y que voy a llevarme varios para ver qué es lo que están todos voy a abrir les voy a mostrar por aquí qué es lo que tenemos vamos a ver por aquí tenemos esta figura que es como un tipo orco creo que éste ya lo tenía pero se lo pasé a mi hermana vamos a ver si lleva algo y ponemos la cabeza le ponemos su casco creo que este es su pelo más bien un pelo con barbas y creo que la figura que tenemos es diferente trae este paro creo que si es de él tenemos estos tráficos como una princesa una guerrera un guerrero que también hay una princesa vista como una corona y pensé que era de la princesa vamos a ver como que a éste le faltó el el pelo para poderle poner resta porque pues aquí un sobrecito ya no venía nada más vamos a ver cuál figura no salió cuál es creo que se ve como que algo le falta no identifico bien cuál es pensaría que es este a lo mejor los puse mal si este es el pelo del otro y aquí lleva ahora sí la corona entonces ese que no lleva nada lleva hasta como hacha y tenemos aquí este va a ser como un rey va a ser más bien como una corona de un rey y trae su base está muy bien que tienen esta basecita y pues este otro como orco como ogro esta criatura no trae nada más y tenemos este rey con su corona su espada y tienen este que me parece que por aquí lo agarran muy bien pues aquí lo tenemos vamos a ver vamos a ver otras figuras no salen ahora sí nos salió una princesa vamos a ver vamos a ver esta es la princesa vamos a ver esta es la princesa preciosa muy grande vamos a ver por aquí vamos a ver este otro que es como un caballero trae su casco y trae un narco con una flecha pues ahorita nos han salido cuatro figuras diferentes vamos a continuar por aquí abriendo vamos a ver vamos a ver este trae una figura un poco extraña como creo que es este caballero este caballero como de hielo parece o puede ser otro va a ser este ya vi por las cositas que trae el accesorio va a ser este parece como que está congelado como que está muerto en la cara que tiene le ponemos también su casco y trae esta como una estaca y vamos a ver otra figura este no se ve bien que sea parece como un científico loco trae su mandil aquí como con unas pinzas y trae aquí pues esta herramienta parece como si fuera un maravilloso martillo lo vamos a parar por aquí ahora si y creo que este otro zombie es el que tiene este está como congelado vamos a ver en estos otros sobres que nos sale están interesantes estas figuras y pues que nos han salido diferentes aquí ya se repitieron la princesa otra vez la princesa y el caballero bueno el caballero puede hacerse un ejército con varios con varios este ya perdió la cabeza vamos a ver ahorita por donde quedó bueno este ya lo habíamos armado vamos a ver el último sobre si nos sale algo diferente vamos a ver aquí tenemos un mago me parece vamos a ver cuál es la cara del mago creo que si es esta he de llevar un cabello con barba ahora si le ponemos este gorrito y tiene este un cetro mágico con una calavera y tenemos por aquí un caballero diferente trae su armadura este casco con cuernos muy temible que se ve y esta lanza y lo vamos a parar bueno amigos pues estas son las figuras de Mega Construz que estoy abriendo el día de hoy esto es sobre sorpresa ya está muy bien traen dos figuras y pues me parece que el precio estaba muy bien salieron estos repetidos me había gustado tener unos caballeros diferentes por aquí pues está este que se ve que está muy bien y por aquí hay otro caballero este este se ve como si fuera un zombie que se ve algo interesante pues están bonitas estas figuras tengo ya más figuras de Mega Construz para mi colección déjenme aquí en los comentarios amigos ustedes que les han parecido si también les gusta coleccionar otros juguetes además de los Primovil y pues ya me pedí por internet algo de Primovil algo del zoológico que les estaré mostrando muy pronto denle manita arriba a este video suscríbanse al canal y nos estamos viendo próximamente hasta luego amigos todos